Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar una mosca que es bastante conocida en el mundo de la pesca Lilo y es una variación de la falangista oculi roja. La única variación que vamos a hacer es atarla con el poto o la cola de color verde en vez de roja. Los materiales que se requieren, aunque estoy usando yo, es un hilo negro, en este caso es un 6.0. El anzuelo es un anzuelo tipo Jig que compré en Maxcatch, el número 16. La bola de tungsteno es plateada, es una bola de tungsteno de 2,5 milímetros que compré en chile pesca mosca, al igual que esta lámina de color verde o flachabú, no sé cómo se llama, parece que es flachabú. Es liso así y es holográfico, es decir, no solamente es verde sino que tiene unas motas de colores también conocidas como holográfico. Además y para finalizar, esta mosca se laca y la voy a laca con resina V-Wolf clásica. Finalmente la cola, voy a usar colas de Mainfly de Royal CC. Pueden pillar de estas en la tienda LoncoFly acá en Chile si no quieren esperar. En este caso es azul, he estado dándole duro al negro, así que las voy a usar en azul. Es una mosca bastante pequeña, yo nunca la he usado en verde. Cuando partí las clases, antes de partir las clases de pesca con mosca con Juan Cortís, había atado la culirroja o falangista, incluso había hecho un vídeo en el canal y a pesar de andarla trayendo en mi caja de mosca, nunca me había dado resultados hasta ese día y me dio tan buen resultado que se llegó a pelar. Por lo tanto llegué acá a armar varias y para bayar un poco voy a hacerlas en verde. Me las recomendó Juan Cortís de Chile Pesca Mosca. Entonces una vez que introducimos el bit head, ponemos nuestro hilo, lo fijamos y me devuelvo hacia el bit head. Voy a cortar el exceso. Me devuelvo hacia el bit head para que con el hilo lo pueda fijar contra el ojo del anzuelo y no se mueva. Cuando los bit heads son de buena calidad y el slot o el corte que tienen es lo suficientemente delgado, con pocas vueltas queda al tiro bien. Con bit heads chinos que he comprobado en MaxCatch me cuesta más lograr este efecto. En este caso el anzuelo es chino, es barbless, por lo tanto es sin rebaba o sin muerte, por lo tanto no se la aplaste. Si ustedes tienen por favor aplástenla. Una vez que fijo una pequeña base me posiciono más o menos a la altura de la punta del anzuelo. Tomo tres fibras de cola de Mayfly de Royal CC. Voy a poner tres o cuatro, no se necesita mucho. También si quieren pueden utilizar coque de león. Me preocupo de que estén alineadas las puntas. Las fijo en la parte superior del anzuelo. Doy un par de vueltas suaves sin tirar y mido que la cola sea pequeña. Medio cuerpo por ahí. Me voy hacia atrás hasta la curva del anzuelo que es más o menos donde estaría la rebaba. Corto el exceso. Aquí el exceso lo corto justo detrás de la bola de tungsteno para que cuando haga el cuerpo de vuelta hacia adelante quede parejo. Para atar esta mosca basta con cortar un lado nomás y con uno de estos por lo menos en este tamaño de mosca me alcanza para hacer cinco y me sobra. Lleva muy poco y este color lacado resalta bastante bien. La fijo por el lado de acá del anzuelo de tal manera que cuando dé la vuelta alrededor del anzuelo no me moleste y no me quede una vuelta rara. Es difícil de explicar pero créanme. El largo, se los voy a mostrar, del tag que estoy amarrando me preocupo que llegue hasta la punta del anzuelo porque es ahí en donde dejo de atar el flashback verde y empiezo a atar el hilo negro. Lo que sí voy a hacer, voy a seguir hasta adelante una vez y cada cierto tiempo voy a rotar mi bobina en contra de las manecillas del reloj para procurar que el hilo esté lo más plano posible. En el caso del hilo UNIDRED 6.0 no es tan plano pero se me acabó el otro hilo así que es lo que tengo. Una vez que llego adelante vuelvo a hacer el movimiento para aplanar el hilo y me voy hacia atrás procurando tener una vuelta atrás de la otra y me detengo a la altura de la punta del anzuelo. Es entonces donde tomo el pincel holográfico y lo voy girando en torno al anzuelo procurando sobre la par en cada vuelta para que no se vea la parte negra de abajo y cuando llego a la altura de la punta del anzuelo lo capturo con el hilo, doy dos vueltas, corto el exceso, me preocupo otra vez de girar la bobina en contra de las manecillas del reloj, le hago un twist así con los dedos para que gire y procurar que esto se mantenga plano. Me voy hacia adelante y me doy una vuelta hacia atrás y otra vez hacia adelante porque a veces no me queda bien tapado el término del verde. De repente puede ser que a ustedes les dé lo mismo, no es tan importante. Ahí me quedo bien tapado y me devuelvo. Vuelvo a girar la bobina en contra de las manecillas del reloj para mantener el hilo lo más plano posible. Cuando llego a la punta a nudo con un half hitch es suficiente, tres veces y corto. Y ahora viene la resina. Para aplicar la resina hay que tratar de aplicar lo menos posible. Si no les queda bien con este aplicador Wulff, en realidad con ningún aplicador queda bien. Bueno, yo he probado con dos, con este, con el LUN, con la brocha. Yo encuentro que la brocha es lo más cómodo, pero en el caso de Wulff no tiene para brocha. Entonces con el punzón me preocupo de distribuir uniformemente esa laca o resina reactiva al UV. Cuando termino de hacerlo, entonces donde la curo con una linterna UV. Y esto es el final de la mosca. Y así es como se hace la falangista o culi verde en este caso. De todas formas, la falangista es conocida como la culi roja. No se vayan a confundir. Este nombre de mosca no me lo sé, pero digamos que es la culi verde. Como les digo, no la he probado. Si la he estado atando bastante, dado que me lo recomendó el profe que me enseñó a pescar con pescalilo. Incluso a él le compré los materiales para atar este patrón. Una vez que ya está seco, se puede retirar de la prensa y seguir atando el resto. Lo voy a seguir atando. Es fácil de atar. A lo mejor ahí se aprecia mejor. Como pudieron ver, es fácil y rápido de atar. Por lo tanto, si es que no están delante de una cámara y les sueltan la mano, pueden atar una cada tres o cuatro minutos. Eso era amigos. Muchas gracias por sintonizar nuevamente el canal. Si les gustó el vídeo denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse a este canal para ver más vídeos como este. Y será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!